En busca de esta oscura de mi tierra adolescente Compartimos nuestras vidas libres Mejor don la policía que buscaba me ser de vez Siempre juimos sorpechosos, delincuentes Me p Judeiras, me pude ir a que se passe antes Y una tecla y un lugar tan esporante Como un cementerio que podrá dejar en tu cena Que los flores que son toda una belleza Que tus casas están con flores Hoy voy a dar a que quizás te viven Pues la patria de tu luna nos conmueve Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven Hoy voy a dar a que quizás te viven